Ahí la recibe de nuevo a Aitana Bonmatí. ¡Ojo a Aitana! ¡Ojo a Aitana! ¡Fuera! ¡Madre mía! ¡Qué jugada maradoniana había tirado a Aitana Bonmatí, que no se ha convertido en el gol del partido de Milagro! Fíjate ese regate, después el siguiente, y porque aparece, no sé quién es la jugadora de la Real que se cruza, pero mira esta hechizarreta. Esta es buenísima, eh. A Manuela y Franci, ¿ves? En la que toca en el pecho bronx.